¿Cómo están? Ser muy bienvenidos a un novio a Marcelo Oscardines de Buenos Aires, Argentina para el mundo. Y hoy con un árbol nativo de nuestros Andes peruanos, zona norte de Argentina, del Chinus Molle, del Pimentero o la Guaribay, nombres que se lo conocen, que es un árbol perednifolio, de hojas parecidas al hecho muy etéreo, grande, de esa alguna magnitud, porque puede llegar a los 15 metros de altura, y unos 8 o 10 metros de envergadura. Una corteza muy rugosa, grisácea, algo retorcida, con el tiempo se va a marcar eso, que realmente es un árbol para espacios de grandes, para jardines urbanos, fíjate el tamaño, la belleza de este árbol, y te quería contar algunas cosas, vos sabés que es medicinal, más allá de los beneficios que trae al lugar, porque es un árbol perednifolio que todo el tiempo está trabajando, oxigenando, bueno, por eso siempre recomiendo plantar un árbol, y más allá de su belleza también, de sus hojas, fíjate los frutos, estos frutos, por eso se llama pimentero, pimentero falso, pimentero rojo, vos sabés que lo podés utilizar en la piel, y podés espantar mosquitos, te lo refregás en la piel, la sustancia que genera en el contacto con la piel es un repelente de mosquitos, ojo, ojo que es un árbol, no sé si lo sabías, es un dato importantísimo, tiene la forma, fíjate, una forma péndula, y vos sabés que en paisajismo, si vos te gustan los árboles péndulos, no solo darle espacio, sino que lo tenés que ubicar de forma aislada, si ponés varias juntos, varias especies de forma péndula, caidiza, como la conocemos nosotros, vas a perder el efecto visual y se va a hacer globosa, entonces tenés que hacerlo de forma, en diseño plantarlos a lo lejos, y de forma individual, para que no pierda su forma y se llegue confundido con los demás, y se forma de esta forma globosa que te digo, es un árbol que vos sabés que también lo utilizaban los aborígenes prehispánicos, es un árbol sagrado para la zona del Perú, por ejemplo, en cataplasma sus hojas, como este antiinflamatorio, y mezclado con las hojas del eucalipto, lo podés hacer para problemas respiratorios, por ejemplo, en invierno, cuando tenemos esas bronquitis y demás, o sinusitis, bueno, en la infusión, el vapor de la infusión mezclado con hojas de eucalipto, te va a hacer muy bien para problemas respiratorios, así, resfríos y demás, como te decía, así que, quería que lo conociese, es un árbol autóctono en esta zona norte de Argentina, y como te decía, divino, perednifolio, la verdad que es para lugares grandes, para generar sombra y efectos visuales muy, muy bonitos, realmente recomendable, espero que te gusten estos videos, y si te gusta mi trabajo, te invito a que te suscribas y a que me des un like, y nos vamos con estas bolichitas que se van a poner aún más rojas, y que da una floración primaveral, muy atrayente para abejas y polinizadores, recordalo, es una planta melífera. Desde ya, muchísimas gracias, saludo.